En esta emisión de la finca de hoy. Las aguas residuales de la actividad cafetera pueden ser muy contaminantes. Vea cómo este grupo de investigadores desarrolla una técnica de tratamiento natural denominada vetiver. La caña de esta finca antioqueña no se comercializa. Se utiliza en la suplementación nutricional de los bovinos de helato. Plantas con taninos son utilizadas como agentes de control biológico de parásitos en el departamento de Caldas. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del campo colombiano. Yo soy Juan David Ortiz y les doy la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de la finca de hoy. Gracias a todos ustedes que madrugan diariamente con nosotros para conocer lo que está sucediendo en diferentes sectores de la zona rural de nuestro país. Y vamos a empezar este programa hablando de algo bien interesante porque descontaminar el agua resultante del proceso de beneficiado de café es un propósito que tienen unos profesionales del norte del Valle del Cauca. Esta es una estrategia novedosa de filtrado de aguas residuales que se denomina vetiver. En el siguiente informe conoceremos de qué se trata. Sean ustedes bienvenidos. Ubicada en el extremo norte del Valle del Cauca, más exactamente en el municipio de El Águila, la finca Santa Marta, con una extensión de cinco hectáreas, es el epicentro del proyecto piloto que desde la cooperativa de cafetaleros del norte del Valle Café Norte, busca descontaminar las aguas de los residuos que deja el beneficio del café. La estrategia se denomina vetiver. En la caficultura estamos muy volcados hacia lo sostenible, hacia lograr la certificación en los cafés especiales, y ante nada hay que solucionar ese tema de agua. La contaminación por fuentes residuales del beneficio del café afecta principalmente la biodiversidad de las aguas, todas las especies de la zona, también la salud de los seres humanos, porque por lo general la zona cafetera tiene aguas abajo, muchas fincas más. El argumento de los profesionales que adelantan el proyecto es que las aguas utilizadas en el procesamiento del café adquieren altos niveles de toxicidad debido a que se contaminan con materiales pesados específicos. Todos los elementos pesados como potasio, como fósforo, como plomo, el mismo nitrógeno que también es otra de las cargas que trae el agua. El sistema, que puede alcanzar hasta los 20 años de vida útil y no necesita de mano de obra especializada para su establecimiento, se fundamenta en esta planta de la que se desprende precisamente el nombre de la estrategia. Su principal atractivo son las raíces que crecen masivamente y de forma vertical. Lo que proponemos nosotros es un filtro natural, se llama técnicamente un humedal de biofiltración con planta vetiver. Lo que hace el vetiver, que además es una planta muy resistente a distintos medios, es tomar y alimentarse de toda la carga contaminante que tienen las aguas residuales del café. El funcionamiento de este sistema es a través de un pozo, un pozo que se hace en el suelo, es decir, que hacemos un hueco. Ese hueco se impermeabiliza, bien sea con una capa de arcilla o con una capa de plástico como lo hicimos en el caso nuestro. Estos pozos van llenos de un material que dé porosidad para que permita el paso del agua contaminada. Lo que utilizamos nosotros fue grava, material de río. Luego va una capa de tierra y sobre esta va la planta que va también a hacer la labor de retener toda la carga contaminante. El área de cada uno de los tres tanques utilizados en este caso es de cuatro metros aproximadamente, su profundidad de un metro con 30 centímetros y la longitud de cada uno de los lados mayores es de 80 centímetros. El millón 200 mil pesos que vale la construcción de los pozos y la siembra de la planta es según los expertos realmente simbólico en comparación con los múltiples beneficios. Lo que hace el agua es hacer un recorrido lento por los estanques que se cavaron y donde se ha plantado el vetiver. Es una reacción digamos que en cadena va pasando lentamente por todo el estanque y lo que hace es que en todo ese proceso va quedando retenida allí la carga contaminante que también además es la fuente de alimento para las plantas. Sale el agua limpia que tiene ya una descontaminación alrededor del 80% y hace que ya no represente un riesgo ni para la salud de las especies ni para la salud de las personas. Establecido el vetiver basta con poco mantenimiento. Este sistema sirve para descontaminar todo tipo de aguas afectadas, incluso con químicos e hidrocarburos. Prácticamente lo que hay que revisar son las entradas de agua del sistema porque hay una trampa de pulpas de que no se vayan residuos de pronto muy gruesos que puedan representar un taponamiento del sistema que esto se hace en época de cosecha más o menos cada 15 días. Lo otro que hay que tener en cuenta también es el control del crecimiento del pasto vetiver porque hay que estar haciendo unas podas periódicas que por lo general se hacen cada mes. Se recomienda que las podas se realicen con tijera dejándole como mínimo 40 centímetros de altura a la planta. Debido a su resistencia a la tensión equivalente a un cesto del acero blando, el vetiver ayuda también en la estabilización de los suelos y el control de la erosión. Seguimos adelante con la finca de hoy aquí en Caracol Televisión y a continuación conocimos la historia de un ganadero del departamento de Antioquia que está cultivando caña, pero no para producir ni azúcar ni panela, sino para alimentar a sus animales bovinos y justamente para suplementar esta dieta alimenticia. En el siguiente informe conoceremos qué proceso realiza y cuáles son los beneficios económicos que ha obtenido. Veamos a continuación. San Roque es un municipio antioqueño reconocido por su producción panelera y considerado por los mismos productores como una zona no ganadera debido a lo difícil que resulta mantener a los bovinos en las drásticas variaciones climáticas diarias. A pesar del inconveniente, este técnico en producción pecuaria ha logrado sacar adelante su explotación lechera durante años, utilizando entonces un cultivo más de caña en el sector, pero destinado específicamente para la suplementación de los animales. Nosotros empezamos con la caña borrajera hace aproximadamente 8 o 9 años y fue buscar una alternativa económica para disminuir el consumo de concentrado a la hora de hacer un ordeño. Dada las situaciones de la región, que es una región panelera, entonces al ver la presencia de la caña, quisimos optar por utilizar la caña mezclada con pasto de corte. En la finca tienen sembradas 3 hectáreas de caña para abastecer entre 25 y 30 animales, que usualmente es la cantidad en ordeño, por lo que diariamente cortan alrededor de 70 u 80 kilos para suministrar a cada vaca 3 o 4 kilos en cada ordeño. Nosotros utilizamos la caña con el mismo sistema panelero, se hacen las de hierbas, la abonamos una o dos veces al año, tratamos de utilizar abono orgánico, que lo producen los mismos animales, y el corte y el manejo sí se hace menor tiempo, no se espera que la caña esté totalmente hecha, sino que se cosecha tierna. Buscar palatabilidad, que el animal se estimule a comerla más porque es más blanda y es más dulce. Se hace la cosecha de esta manera buscando que tenga palatabilidad a la hora de suministrarla a los animales, así ellos se estimularán a comerla pues su textura es más blanda y su sabor más dulce. Luego de cosechada se deja reposar alrededor de dos o tres horas para disminuir un poco su contenido de agua, y luego es procesada en este pica-pasto para lograr que quede en trozos pequeños y sea de fácil consumo. Anteriormente utilizábamos 3 o 4 kilos por vaca, ahora utilizamos kilo o kilo y medio depende de la producción de cada vaca. Todos los días los trabajadores se dirigen a los potreros donde están las vacas en producción y realizan el ordeño allí directamente. Se aseguran de que el comedero que se dispondrá para cada hembra durante la labor cuente con cantidades iguales de pasto de corte y caña forrajera, más un kilo de concentrado y una ración de sal mineralizada más alta de la normal. Estos son tierras muy pobres, muy pobres en minerales, y por consecuente los pastos también son muy pobres. Entonces nosotros ese asunto tratamos de suplir al animal suministrándoles una cantidad de sal diaria mayor a lo que comúnmente se le debe dar, que son 60, 50 gramos, nosotros tratamos de darle 100, 120 gramos diarios a la vaca, que también se hacen en el ordeño. El suministro de toda esta mezcla solo se les da a las vacas de producción, pues son animales que gastarán más energía diariamente y solo se hace durante el ordeño. El resto de tiempo su alimentación es estrictamente pastoreo. La caña forrajera no es utilizada ni con los animales de reemplazo ni con el ganado borro. Es más un aporte energético y un estímulo a la hora de hacer el ordeño. La leche de nosotros es una leche muy grasosa, es una leche muy grasosa y alta en calcio, hasta donde le hemos hecho los análisis. Desde que empezaron a sustituir gran parte del concentrado por la caña forrajera, no han visto ninguna diferencia en los animales. El rendimiento de las vacas es igual como si siguieran consumiendo el suplemento comercial. En la finca tienen un promedio actual de 12 a 13 litros por vaca, por lo que diariamente logran obtener entre 160 y 190 litros, recibiendo un pago de 930 pesos por cada uno. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes razas porcinas es originaria de Bélgica? A. Duroc. B. Pietrain. C. Mangalica. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes razas porcinas es originaria de Bélgica? La respuesta correcta es la B. La raza Pietrain es una raza originaria de Belonia, Bélgica, que se utiliza mayormente para la producción de carne gracias a su gran musculatura y buenos índices de conversión, pues es capaz de producir hasta un 83% de carne en canal. El control biológico de parásitos es una tarea que adelantan ganaderos de todo nuestro país con el fin de evitar enfermedades que puedan afectar la productividad de sus animales. Desde el municipio de Victoria, en el departamento de Caldas, dialogamos con un médico veterinario que nos va a entregar unas recomendaciones puntuales para combatir estos patógenos. El ganado en pastoreo presenta distintos inconvenientes a causa de las infecciones por parásitos, los cuales viven en el medio ambiente y son muy comunes que afecten a los bovinos en regiones tropicales, incidiendo a la baja producción de carne y leche en este tipo de animales. Principalmente lo que teníamos en la finca era de parásitos externos, garrapatas, y de parásitos internos, pues muchos gastrointestinales y pulmonares. Pero hemos tenido varias formas de mejorar o de ir poco a poco disminuyendo en gran medida la población de estos parásitos que teníamos. La garrapata es un ectoparásito que se alimenta comúnmente de sangre y fluidos de los bovinos. Este se encuentra comúnmente en zonas templadas, subtropicales y tropicales. En la finca África del municipio de Victoria, Caldas, aconsejan realizar pastoreos cortos y cambios constantes de potrero para los bovinos, ya que el parásito necesita que el animal esté en un mismo sitio para poder reproducirse. De lo contrario, este morirá, debido a que su ciclo de procreación se interrumpe. Casi hemos eliminado o erradicado totalmente las garrapatas en la finca, cosa que no queremos porque la garrapata también es portadora de los hemoparásitos como babesia y anaplasma y el tábano del tripanosoma. Entonces tampoco queremos eliminarlos del todo porque ese reto frente al agente patógeno es el que le hace crear la inmunidad al bovino, por lo cual no queremos del todo erradicar las garrapatas y los parásitos. El aprovechamiento de especies forrajeras para realizar un control de parásitos en el ganado le ha traído beneficios económicos a este médico veterinario en su finca, debido a que sus costos para tratar con estos organismos han disminuido, ya que no utilizan compuestos químicos, sino que por medio del consumo que realizan sus bovinos de plantas naturales, las cuales contienen taninos que actúan como mecanismos de defensa frente a herbívoros y patógenos. Los taninos son compuestos naturales, consiguiendo así que su ganado esté en óptimas condiciones y no afecte su producción. Económicamente muchos beneficios, en primera instancia no tienes que llevar ya los ganados al corral para bañarlos o vermifugarlos, eso significa disminución en costos de mano de obra, significa menores pérdidas por el mismo parásito, porque los parásitos disminuyen la eficiencia productiva de los ejemplares y además de eso los costos en los medicamentos. Los taninos son compuestos naturales polifenólicos que forman parte de los distintos forrajes de regiones templadas y tropicales, como es el caso de la leguminosa y gramínea. Estos compuestos también se encuentran en granos, hojas y frutos como las plantas heliconia y platanera, la cual contiene taninos que matan los huevos de parásitos intestinales. Tú puedes llevar el lote de ganado a una pradera, a un bajo que tenga platanilla, el ganado consume la platanilla y esos taninos cumplen una función vermicida de control de parásitos internos. Igualmente tenemos otras especies arbóreas como el guásimo, el guásimo también contiene taninos y los bovinos al consumir las semillas del árbol están haciendo un autocontrol de esos parásitos internos. El control de maleza para brindarles a los forrajes un óptimo desarrollo es una tarea que deben realizar los productores agropecuarios constantemente. Sin embargo, existen dos tipos de malezas, las agresivas que son las que se hospedan en insectos y virus, los cuales pueden afectar al ganado, y las nobles quienes ayudan a conservar el agua y los nutrientes en el suelo. Algunas de estas especies son medicinales y aromáticas, además mantienen los niveles de humedad estable e inclusive pueden llegar a servir como fuente de alimento para los bovinos. Hay que enseñar a las vacas a que se coman las gramíneas y las leguminosas, las vacas son igual que un niño pequeño, a las vacas hay que enseñarles y la vaca cumple un papel fundamental en la educación de su hijo. El ternero comienza a aprender de su madre qué es lo que tiene que consumir y nosotros debemos enseñarle tanto al ternero como a la vaca a comerse absolutamente todo. La sintomatología particular que producen los parásitos sobre un bovino son disminución en la ingestión de alimentos, anorexia y malformación de nutrientes, diarrea, pérdida de proteínas y sangre en el tracto digestivo. Noticias Agropecuarias Debido al convenio entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Agrosavia, en donde a partir de la transferencia de tecnología en actividades de producción, manejo de pastos, cultivos forrajeros y manejo de recursos genéticos se busca fortalecer la producción bovina del país. Se entregaron 1.350 toneladas de ensilaje desarrollado por Agrosavia a los diferentes comités ganaderos de los departamentos de Córdoba y Sucre. Asimismo, se realizaron diferentes capacitaciones sobre el manejo y preparación de animales para enfrentar las variaciones climáticas. Con una inversión inicial de cerca de 220 mil millones de pesos, el gobierno colombiano oficializó la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café, el cual busca proteger los ingresos de los caficultores de la volatilidad de los mercados internacionales. Con estos recursos monetarios, se espera poder cubrir los costos de producción de los agricultores cuando el precio internacional sea demasiado bajo, pues solo la producción de un saco de café está evaluado en 720 mil pesos. Síguenos en arroba a la finca de hoy. Amigos del campo colombiano, hasta aquí este capítulo de la finca de hoy. Gracias a todos ustedes por madrugar con nosotros todos los días a través de la señal de Caracol Televisión para conocer esas iniciativas que se están desarrollando al interior de nuestro hermoso campo colombiano. No olvides seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal en YouTube. También recuerde escribirnos en nuestro correo electrónico lafincadehoyarroba.caracoltv.com.co Recibimos sus comentarios, sus sugerencias e invitaciones. Nos vemos mañana, madrugando, por este canal. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!